¡Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso! ¿Qué pasa vecino? ¿Eres nuevo por aquí por el barrio o qué? ¡Vecino! Pero, ¿pero qué pasa? ¿Y este coche? ¡Este coche no es tuyo tío! ¿De quién es este coche? ¿A quién le has robado el coche tío? Te cuento Gustavo, estoy cabreado hoy A ver, por favor, ¿puedo comprobar una matrícula? Es MSZ244, ¿me podéis decir a quién pertenece? Muchas gracias ¿Quién es Nathan Elguiri? No sé, tío, un tío con máscara, él roba el coche a un tío enmascarado Pues este coche pertenece a... ¡Hostia, has visto esto! ¡Espérate, espérate! ¿El qué? ¿El qué? ¡Hostia, aquí no puedo! ¡Ven, ven, mira esto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se me ve desde fuera? ¡Que no, que no, que no! ¡Que no se me ve desde fuera, no! ¿Desde fuera no se me ve? No, pero ¿y no puedo abrir tampoco la puerta? No, porque estoy como... O sea, ¿no puedes abrir? No, no, no A ver, ahora está abierta, ¿no? Sí, sí, ahora está abierta. Vale, ahora cerrada Mira, ¿me ves si me meto? ¿Me ves? Vale, sí, 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 está durmiendo dentro. Sí, sí, sí que te veo Agustísimo Y no hay manera de sacarte, ¿eh? No, 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 no Yo creo que voy a vender mi casa y voy a dormir en el maletero ¡Eh! ¿Qué pasa? También he cambiado el menú, mi bolsillo Es nuevo el bolsillo ¿Qué es esto? El músculo F2 Pero... ¿Qué? ¿Lo ves? Pero bueno, bienvenidos a 2035 Yo no sé si cambiarme el pelo ¿Me acompañas a la peluquería? Venga, vamos Igual me dejo el pelo largo, ¿qué te parece? Que estoy hasta los huevos de ir con la capucha ¿Qué te parezco? ¿Te gusto? ¿Es el de Emilio? Sí, no, es tampoco el pelo de Emilio Sí, suéltalo, suéltatelo A ver, a ver, ¿me lo puedo soltar? Sí, es el de Emilio que te puede soltar el... Suéltatelo Me valen verga, putos ¡Uh! Este me gusta Mira A ver, espera, que no puedo... A ver, que gire Que me estaba cambiando de tamaño Esto parece el pelo de Conway, ¿no? Uf No, eso es pelo demasiado Oye, ¿sabes qué podríamos hacer un día? ¿Qué? ¿Vestirnos como él? Disfrazarnos de Conway Nos ponemos... Escúchame, nos ponemos morenos El mismo pelo Y nos hacemos pasar por él en comisaría ¿Qué opinas de eso? Me parece bien ¿Pero lo hacemos? ¿Lo hacemos ahora o qué? No, pero es que... Pero Conway creo que no está ahora De cual, pues por eso Mejor que no esté Escúchame Y si ahora que estamos los dos Me pongo de tu pelo Y tú te pones el mío Y nos cambiamos la ropa ¿Te atreves? Hostia, pero eso es... Me acaban de llamar En la vida real al timbre Vale Pínsatelo ¿Por qué no? Pero cuál es... A ver, ¿pero por qué se me queda este pelo, tío? Este es el pelo de Conway, ¿verdad? ¿Este es el pelo de Conway? Yo diría que sí ¿Pero por qué? ¡Qué pesado con la gorra, tío! Vale, creo que me voy a... A pillar un outfit Espérate Voy a la tienda un momento Porque si no con la gorra No voy a poder, tío Eh... Tienda de ropa A ver No Outfit guardado ¿Hay alguno que no tenga... Este? ¡Vale! Hostia, no parezco ni yo, eh Estoy rompedor, tío Hostia, me encanto Parezco una persona normal y todo, eh Hola, hijos Santa Padre de Cristo ¿Cómo que se ha comido un culo Santa Padre de Cristo? Ah, hagan el bien Mátenlos Pero luego vengan Yo les perdonaré todo No diga eso No diga eso, padre A ver, ¿tú qué quieres? O sea, lo que tú me ofreces Es que me ponga tu cresta Sí Y yo me pongo tu pelo Y yo le pongo la chaqueta roja Y tu ropa Y tú te pones la mía Yo te propongo algo mejor hoy, ¿vale? Sí ¿Y si dedicamos el día? Yo estoy un poco hasta el nabo de trabajar Sí Nos merecemos un día de vacaciones Sí Vale Y en nuestras vacaciones, ¿qué hacemos? Tú y yo no vemos la tele No Tú y yo molestamos Sí ¿Y si hoy nos disfrazamos de varias personas y tocamos los huevos? Si te he dicho de pegar una paliza a Emilio, ¿no querías? Bueno Escúchame, escúchame Y nos presentamos allí como con otros personajes Y le metemos de puñetazos Y nos vamos ¿Sí o qué? Yo voy de Leónidas Me pongo igual que... Y tú me digo... Como un poli Como un poli Como un poli Como un poli Yo voy de Leónidas ¡Ay, zupe! ¿Vale? ¿Y tú? ¿A quién se te da bien imitar? A ver Es que yo ruso no sé, ruso Algo, piensa Uno fácil Vamos a garaje central Escúchame, escúchame Vamos a garaje central Yo como Conway Y tú como Volkov Y empezamos a comprar droga Y a metérnosla allí ¿Sí o qué? O le robamos el coche a alguien Que luego vayan ahí Y hablando lo mínimo ¿Sabes? Que no se note Hablando lo mínimo ¡Capullo! ¿Por qué aparcas aquí? ¿Sabes? Algo así Venga, primero Venga Venga, primero A ver Venga, me pongo primero de polis Pero escúchame Que no se entere luego nadie Que somos nosotros, ¿eh? Que no, que no Que nos echarán del cuerpo Que no se pueden enterar Vamos disfrazaos Si nos vestimos de hippies, tío Le pegamos a mí Una paliza por unos hippies Y luego nos rimos de él En plan Que te han pegado unos hippies Mira, este peinado El He encontrado el peinado, ¿eh? Eso me parece bien Así tampoco metemos a la policía Sí ¿Qué número es? El 64 Mira, de ropa A vos por la ropa ¿Cómo viste un hippie? Pues algo así de colores De flores Camiseta ancha ¡Guau! ¡Esta, tío! ¡Esta! Ahora sí Sí Y ponte las peores gafas que veas Había unas de estrella Guapísimas Escúchame, cambia Si hablas con alguien Cambia la voz, ¿eh? Vamos, me ha ido Me ha dicho Emilio Que le mandemos su ubicación Que está ahí con los chicos Vale, vamos al norte ¡Vamos en autobús! A ver, márcame comisaría del norte O sea, es que peor esto No puede ser, ¿eh? ¡Hostia! Te veo ahí sentado ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué dices, hermano? Te veo ahí No me fumes en el autobús, ¿eh? Guau Espera, espera, que cojo velocidad Guau Tírate así para adelante, aprieta músculo shift A ver si haces fuerza Guau, ¿puedo bailar aquí dentro? A ver, inténtalo Si me levanto, me levanto Si te levantas te vas a la verga, ¿no? Vale, a ver, espérate, espérate, las manitas puedo, ¿eh? Las manitas puedo Vale, vale, te veo manos en la cintura ¡Hostia! Te veo manos en la cintura No, no Solo puedes baile de manos Te puedo bailar, pero baile de manos Se la ha pegado Put your hands in the air Ya mismo llegamos, ánimo Coge chaleco Sí, sí, sí Y ahora Y salir de servicio Supongo que es aquí Vale, vamos Espérate Yo no veo nada, ¿eh? Espérate, lo marco Porque hay una tienda de ropa al lado Márcalo otra vez Vale A ver Él en teoría ha quedado con nosotros, ¿verdad? Sí Vale Pues Es que venga solo, ¿eh? Vale Tenemos que aparecer Es decir Nosotros Es un encuentro fortuito Vamos en autobús Le mandamos la ubicación Y nos escondemos Nos escondemos Y cuando lo veamos que esté por ahí Aparecemos en plan hippies Pero con el auto Yo como que Como que haría algo en plan Como que el autobús Joder, el motor, tío Como que se nos ha quedado pillo el motor, ¿sabes? Vale, vale, vale Y paramos un momento Hablamos un poco con él Hay una discusión Y le damos de vergas Hostia Oye Oye ¿Qué vergas pasó? ¿Pero qué haces en mi propiedad? Pero Pero tú ves al diablo, tío Pues mira Estoy esperando a un Cristita ¿Cómo? Que ando esperando a alguien, güey ¿Pero qué haces? Pero no había otro sitio donde esperar Tiene que ser aquí Que estamos construyendo el barco, coño Nos ayuda con el barco Pero no se acerque Que es de madera Y se quema Escúchame, diablo Váyase endiablar A otro lado, por favor Estamos aquí construyendo ¿Es que no lo veo o qué? Dame un segundo Escúchame, Chechu Me está moviendo loco el diablo No me gusta, ¿eh? Chechu, ven Dime, dime Escúchame, Chechu ¿Qué pasa? ¿Has escuchado lo que te ha dicho? Señores no han visto Que eres un drogado de mierda No han visto a uno Con una barbita así No, me has llamado a un drogado de mierda Me has llamado a un drogado de mierda Diablo Que te quemo, ¿eh? Que te quemo Yo ya estoy quemado Que eres un drogadito ¿No han visto a alguien con una cresta y con una barbita blanca? ¿Pero esa es tu cara de verdad? ¿No puede tocarla? No, no se puede tocar ¿La puede tocar? Es que si no te quemas Hay que comprar más amarilla de esta No veas cómo me estoy viendo al diablo Oye, ¿está bien, señor? Otro amarillo, diablo Espera Espera Que voy a poner la resolución A ver De habla De habla Espera 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 Esto, esto Esto Chúbete aquí Hermano, Johnny Johnny, levanta Va Que te lo paso ¿Honey, te llamas? Johnny ¿Era Johnny, no? No, Johnny Forzar, no Johnny, de join Ah, de join Johnny De blanco Johnny Ponte uno de estos Ponte uno de estos, hermano, diablo Me lo enchufas Me lo enchufas con esos cuernos, diablo Dale fuego, diablo Dale, dale Prende la mecha Sácate tú uno Sácate tú uno Sácatelo No veo el momento de pegarle No, no, no veo No veo el momento de pegarle ¿Tú qué estás buscando por aquí, diablo? El diablo tiene fuego Yo estoy buscando a dos personas Pero creo que no van a venir Y me voy a tener que ir Está muy guapo juguete ¿Me dejas probarlo? No, no se puede ¿Qué llevas ahí? Pero eso qué Mi primo juega al Pine Ball No, no es de Pine Ball Pine Ball Señores Yo con tu permiso me voy ¿Nos dejas en una tienda? Sí, por supuesto Gracias, vámonos A ver que miro el mapa Espera, espera, espera Un momento ¿Cómo corre? Para, 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 para Más despacio Espérate, espérate Que me pongo delante Que aquí no puedo Espera, espera Está bien Está bien, señor Pero espérate Que el maletero no va bien ¿Eh? ¿No? Te lo he marcado Pues no corra, no corra Que va a 200 Que 200 Voy a 40, señor Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Poco a poco, poco a poco Diablo Poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco Uy, uy, uy No estoy llegando ni a 50, señor Uy, uy, uy Toma 500 Espera, espera Un momento Baja Pero Diablo, baja A ver cómo está Baja tú, que es tu amigo No, no No, no Me has sentado mal Lo que le has dado La vida Pero si yo no le di nada No, Diablo, por favor Mira Ayuda A ver, Diablo Aparta Ya vas a abrir el maletero ¿Eh? Aparta, aparta, hermano ¿Así? ¿Así? ¡Ábrelo! ¿Sí? Pero Diablo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Paz, paz, Diablo Paz Yo levanto las manos Pero siempre con la V de la paz Muy bien Pues se montan los dos Diablo Este tipo es peligroso, hermano ¡Hala, hala, hala! Voy detrás Pues vomito aquí Da igual Venga Venga Sí, váyate Váyase para el maletero Váyase Váyase, hermano ¡No! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira rápido! ¡Que lo ha limitado! ¡Tira rápido! ¡Que lo ha limitado! ¡Pero dale al tabulador! ¡Tabulador! ¡Tabulador! ¡Quita la limitación! ¡Quita la limitación! ¡Váyase la pincha! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Quita la limitación! ¡La había limitado! ¡Que no, no, no! ¡Hay una rueda! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Pillamos coche! ¡Pillamos coche! ¡Para montaña, para montaña! ¡Para montaña! ¡Bicicleta, bicicleta! ¡Buah, tío! ¡Pero! ¡Es la madre que te parió, tío! ¡La madre que te parió! ¡Esperad que lo había puesto en el limitador! ¡Lo había puesto en! ¡Pero tienes que darle al tabulador! ¡Y le he dado! ¡Pero iba con problemas de gafa! ¡Ya sabes que tarda! ¡Vamos a observar aquí arriba! ¡A ver si viene! ¡Vale, vale! ¿Ese es el coche? ¡Que no puedo frenar esto! ¡Vale, vale! ¡Que está ahí! ¡Está en el coche! ¡Está en el coche! ¡Cuidado, eh! ¡Está en el coche! ¡Me está llamando! ¡Espera! ¡Aparta de ahí! ¡Que te va a dar! ¡Uy! ¡Me ha dicho! ¡Me ha dicho! ¡¿Dónde están? ¿Dónde verga están? ¡Y le digo! ¡Manda la ubicación! ¡Que estamos llegando! ¡Y me ha dicho! ¡No, no hace falta que vengan ya! ¡Hostia! ¡Escúchame! ¡Súbete a esa bici! ¡Tú puedes frenar esa bici! ¡Claro! Ahora ya hemos perdido el día O sea... ¿Esto cómo lo arreglamos ahora? Vamos a vestirnos y ya hablamos con Bujer Emilio Pero si no sabes que ahora somos nosotros, será imposible ¿Pero se ha enfadado? Si no a las malas vamos al taller a tocar los huevos Bueno, vamos Yo... Ahora le llamamos cuando nos cambiemos Vale, vale Ven Escúchame Que nos han intentado secuestrar Eh... Hemos logrado salir de ahí No sé quiénes son Supongo que... Antiguos enemigos No... La verdad es que no tenemos ni idea Pero... Pero la verdad es que estamos jodidísimos ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde están? Estamos en el norte Nos han llevado aquí como una carretera Eh... Y ahora voy a la farmacia Me voy a comprar unas vendas y tal Y si quieres que nos veamos No, no, no Ya no hace falta Pero... De verdad siento el retraso Pero es que ha sido por una... No, sí... También el sitio que escogieron no es el más idóneo Por eso lo he dicho la última vez que hacen esto ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Hemos... A ver... Hemos escogido... Hemos escogido un sitio... El sitio ya era una propiedad privada ¿Había gente? Sí, dos hippies ¿Qué dices? Eh... Sí Y para colmo Esos pinches hippies Se han llevado mi auto Pero lo he encontrado en la carretera He podido llamar a la grúa Y me he ido Hostia, pues ya mala suerte, tío Hemos buscado en el GPS Un sitio que fuera apartado Y es el primero que hemos visto Por eso le digo La primera y última vez El siguiente... Los... Los... ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Emilio? Sí Vale, pues lo que te decía Que... Perdona por eso Es que hemos escogido un sitio al azar No sabíamos que ahí vivían dos hippies No, no, no A los hippies no les he sacado La madre Porque... Porque era una propiedad pública Por eso mismo Hostia, pues perdóname La próxima vez quedaremos Donde tú nos digas Eh... ¿Nos quieres enviar hoy ubicación? ¿O...? Lo que te decía Emilio Sí Que salí del... Pues eso Que perdóname No sabía Que había gente viviendo ahí ¡Hostia! ¿Pero qué haces? ¿Qué te ha pasado? Nada Que... Nada Eh... Eh... ¿Me envías ubicación? No, ahora mismo no puedo Porque tengo que... Estoy de camino al sur Ok Bueno, cuando esté disponible Nos envía su ubicación, eh Aunque sea mañana Sí, sí No te preocupes Venga, Emilio Y perdona, eh ¿Qué pasa? ¿Tú has visto la que me has dado? El mate, digo El mate ese de... De dos golpes me dejas loco Pero si has visto que me has quitado toda la vida ¡Y tú también! Espera, te me voy a traer una venda Espera ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que ahora no puede Que va a trabajar ¿Te disfrazas tú de Volkov Y yo de Conway? Venga, vamos Pero ya puedes dejar ese papel, drogado ¿Qué hacemos entonces ahora? No sé Me da miedo salir hacia la calle Nos metemos en comisaría así en plan... Vale, pero... Pero a fuego Sin hablar Pero... Vale, vale, vale Solo para probar, ¿vale? Nos van a echar del cuerpo Lo sabes, ¿no? Escúchame Si nos pillan Nos enfadamos con la poli Que nos da asco Que nos han echado Que es una venganza ¿Cómo, cómo, cómo? Si ahora nos pilla alguien De la policía ¡Ah! Le cargamos el muerto Claro, la tapadera Claro, le cargamos el... Le cargamos el muerto a Gustavo y Horacio Y que los juzguen a ellos ¡Claro, claro! Que... Que bien piensas, capullo El mar es infinito ¡Dapay, dapay, dapay! ¡Dapay! ¡Ay, perdona, bro! Perdona, 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 perdona Perdona, perdona ¡Aparta, capullo! ¡Hala, hala, hala! A la próxima que me diga algo Eso lo atropello ¿Qué has dicho? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Nada, nada, nada! ¿Qué coño? Se viene Se viene, Pariza Me cago en Tú no me estás enterando, ¿eh? No, no, no Uno le ha pegado al coche Y el otro se está quejando El Emilio que le ha vacilado al intentante Baja del puto coche ¡Me cago en tu puta vida, normal! Vamos a comisaría Que Emilio hoy tiene el día que no veas, ¿eh? Tú, capullo ¿Cómo? ¿Tú quieres ser policía? Sí, yo quiero ser policía ¿Quieres que te pasen las oposiciones? Venga Ahora tengo un huequecito ¿Te vienes al despacho? Vale A ver, acompáñame Volkov Volkov Vamos a pasarle las oposiciones Un momento, siéntate ¿Hola? ¿Qué haces aquí, supernena? ¿Qué cojones? ¿Qué haces aquí? ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Quién es ese volcón? ¿No tienes ojos o qué te pasa, capullo? Eh... Estaba en reunión con el Departamento de Instrucción Vía correo, vía en el oneador ¿Novedades? 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 Nada, ninguna novedad Estábamos discutiendo sobre los alumnos Del cuerpo de policía Ah, estábamos discutiendo Sí, estábamos hablando, sí ¿Y ustedes quiénes son? Es verdad ¿Cómo que quiénes son? ¿No tienes ojos o qué te pasa, capullo? No pueden abrir puertas F... F... Comisario Volkov Un momento, por favor Prevéate Sonrean, por favor Me cago en tu puta madre ¡Anormal! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño estás haciendo? Puto, te he grabado Esto va para el super Ya verás que gracia lo va a hacer ¡Que eres la chivata! ¡La nenaza chivata! ¡La nenaza chivata! ¡No, no! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Para, para, para! Un golpe más y me vas al suelo Stop, 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 stop ¡Qué coño! Vete ¿Me puedes explicar ¿Me puedes explicar qué hace ese hombre ahí? Va a pasar las oposiciones ¡Vete! ¿Pero quiénes sois vosotros? Únicamente me piro ¿Pero quiénes sois? ¡Volkov! Comisario, comisario Volkov No, es que no sois el comisario ni el super hostia ¡Volkov! Recuerda que Eche sea anormal a la calle 10, 4 A ver ¿Qué es lo que te inspira a ser policía? Pues... Siempre me ha gustado mucho impartir justicia La verdad ¿Te gusta ser un justiciero? Exacto ¿Que eres Superman o qué? Me gustan mucho los Vengadores No, no, yo soy más de Marvel ¿Cómo? ¿Te sabes los códigos? Sí, he estado estudiando un poco Me falta repasarlo un poco ¿Qué es 10, 20? Es la posición Muy bien ¿Un 10, 37? Ese me falta estudiarlo Te he pillado ahí, eh ¿Un código 1? Ese también me falta estudiarlo ¿Y un código 3? Robo, ¿verdad? Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Miles ¿Apellido? Walker Walker Exacto Volkov Ocúpate tú de él Yo tengo trabajo A ver, Miles Yo te voy a ser sincero ¿De acuerdo? Yo para tener pareja Para relaciones sentimentales Vivió todo lo que yo he vivido Sinceramente no estoy capacitado Para eso ¿De acuerdo? Yo no estoy capacitado Para eso Es más ¿Cómo, cómo, cómo? Es más, otra gente también, eh Se me declaró prácticamente Y siendo sincero Yo Me conoce todo el mundo En comisaría Como una persona seria Como una persona prácticamente De hielo ¿De acuerdo? Y yo no voy a negar Vale Y ahí que viene eso El mar es infinito, capullo Sí Ya está No, no me sé más Pero a ver Vamos a hacer las oposiciones O O se irá con las metáforas, señor El mar ¿Cómo es, Volkov? Infinito ¿Quieres ver algo infinito? Miles No estoy seguro Pero venga Dale Joder Se me está poniendo Tiesa Escúchame Salimos por el balcón Ven, ven Por el balcón, por el balcón A la de tres nos tiramos Y salimos corriendo, ¿vale? Espérate, espérate Que se queda solo uno Vale, solo hay uno El del pelo rojo Ahí césped Venga Alejo ¿Qué hace? Corre, 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 corre ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Hostia! ¡Tira, tira! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que viene corriendo! ¡Era derecha, derecha! ¡Que viene corriendo! ¡Está viniendo corriendo! ¡Sube, sube, sube! ¡Tira, tira! ¡Oh, hostia! ¡Me tiro del balcón, eh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Sube, sube, derecha, 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 derecha! ¡Por aquí, salta, por aquí, por aquí! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Salta! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que alto está esto! ¡Me la juego, eh! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Ale, hop! ¡Ah! ¡Hostia, que viene por ahí! ¡Es un Terminator! ¡Es un Terminator! ¡Hostia, que cabrón! ¡No, no! ¡Ah, que he perdido muchos segundos! ¡Tira, tira, por favor, tira, tira! ¡Conduce, tira! ¡Tira, tira, 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 que me perseguen! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Por favor, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Corre, corre! ¡Te pago lo que quieras, pero corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no sé quién eres, pero tira! ¿Qué coño? ¡Tira, tira, tira, te pago lo que quieras! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Por favor, por favor, te pago lo que quieras, pero tira! ¡En serio! ¡Tira, que me persigue una mafia! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Un poquito más recto, tira recto! ¡Que no sea para comisaría! ¡Vale, vale! ¡Te lo agradezco un montón, de verdad! ¡Pero no me dejes! ¡Derecha, derecha! ¡Por favor, derecha! Eh, ¿me puedes explicar por qué? ¡Ahora te, escúchame! ¡Llévame a un sitio y te explico todo! ¡Y te explico todo! ¡Pero por favor, sácame de aquí! ¡Te explico todo con calma! ¡Y verás que ni soy peligroso ni nada! ¡Estoy muy nervioso ahora mismo! ¡Vale! ¡Ay! ¡Yo ya tengo sorprendido con mis cosas, te digo! ¡Yo te entiendo! ¡Y te voy a pagar por ello, eh! ¡Créeme! ¡Esto, esto gratis no es! ¡Vale, déjame! ¡Hay una tienda de ropa! ¡A ver, allí un poquito más recto! ¡Sí, sí! ¡Vale, déjame ahí que me cambie! ¡Ahora te explico! ¡Estaba en una misión! ¡Vale, perfecto! ¡Ay, hostia puta! ¡Joder! ¡No me acuerdo más! Voy en el maletero! ¡Vale! ¡Voy en el maletero! Me he despertado ahí con Bueno, es una cosa Un tanto extraña de explicar, pero bueno Dime Si has visto algo extraño por esa zona o algo Porque No A ver Básicamente Llévame a la pelu esa, por favor Mientras hablamos Yo tengo unos problemas de Sí Bueno, tengo trastorno de personalidad múltiple ¿Cómo es tu nombre? Paul Paul Brooklyn Paul Brooklyn, hostia, el caso es que me suenas Pero, ¿y qué haces Cuando tienes esos problemas? ¿Cómo? No, pues Despierto con ropa distinta Sin acordarme de nada Pero ibas vestido como un niño, ¿no? ¿Hace un momento? Eh, sí Eso es lo que te pasa cuando Eh, sí De vez en cuando Bueno, más Más de lo que me gustaría, la verdad Me despierto con Con la ropa esa de gilipollas Y Y bueno, con todo mi alrededor Cambiado, la verdad Entiendo Estoy en un montón de problemas Por culpa de eso De hecho Tenía bastante dinero en el banco Lo he perdido todo por Una gilipollete Niño esto de los cojones Hostia Y no tienes ningún tipo de medicación O ¡Hostia! No tienen ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Qué has hecho, niño? ¡Niño! ¿Qué coño? ¡Pero no sé qué es esto! ¡Me están secuestrando! ¿Pero qué pasa? Acabo de tener una idea ¿Sí? ¿Sí? Supongo que vas a pensar como yo Ya que tienes el mismo puto pelo Bueno, me estoy dando un cambio de look Fue lo mejor Me he reído mucho Hacía, no sé Llega un momento Que estoy empezando a asumir mi edad Y no sé Quería darme un cambio de cara Un lavado Pero no Te pido disculpas Si tengo el mismo pelo que tú Me lo cambio A mí no me tutes Le pido disculpas Si le ha ofendido Que me ponga el mismo pelo Yo me lo cambio No se preocupe Lo que vas a hacer Es lo siguiente ¿Sí? Te voy a desesposar Y vas a meterte en el patrulla Con tu coleguita De acuerdo, de acuerdo No, no pondré ningún problema Faltaría más Por cierto ¿Sabes qué es lo bonito De formar parte del Cuerpo Nacional de Policía? Dígame Abre el mapa Sí, el GPS, ¿no? De mis compañeros Correcto Claro ¿Y qué cosas tiene la vida? Tengo aquí un compañero Y te tengo a ti ¿Quién está ahí? A ver No lo sabes Volkov ¿Qué ha hecho Volkov? Claro, es Volkov ¿Pero Volkov? ¿Qué ha pasado? ¡Súme al coche! ¿Volkov? ¿Quién es, coño, Volkov? ¿Volkov? ¿Quién es Volkov? Es que no entiendo nada Es que yo estaba comprando ropa Y me han detenido ¿Qué ha pasado? Pues a mí dime lo mismo Yo estaba andando por la calle Y me han detenido también ¿Pero por qué esto? Pues no sé Yo me dirigí a una fiesta de disfraces Y me han detenido No sé Yo estaba en la peluquería Cambiándome un poquito el pelo Que ya sabes ¿Te acuerdas que te comenté que...? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Alguna vez habéis hecho un Mary Poppins? ¿La película? ¿Saltar con paraguas? Sí, bien Bueno ¿Tienes un paraguas a mano? ¿Pero largo? No, no tienes uno Yo tengo uno aquí en el malatero ¿Paraguas largo o corto? Tengo uno en el malatero Es que no sé qué... Es que no entiendo ¿Quieres estrenarlo? ¿Pero qué pasa? No puedo... ¿Me cambio el pelo otra vez? Si le he ofendido Y yo me cambio la ropa Si le he ofendido Él quería ir a una fiesta de disfraces Sí, fiesta de disfraces Se lo he dicho Fiesta de disfraces Los dos juntos No hay libertad para vestir como uno quiera Pues parece ser que no Que él tiene la patente De todo tipo de ropa Y del pelo este también La camisa Para él solo Esto es como Corea del Norte Tiene el pelo registrado Usurpación de qué? Usurpación de identidad Usurpación de qué? Que íbamos a una fiesta de disfraces Se denomina usurpación de identidad De un funcionario público A vestirse Concretamente Cierra la puta boca cuando hablo Concretamente Del comisario Volkov Y del superintendente Es decir, yo ¿Por la ropa? Por la ropa Por el corte de pelo Ah, por la ropa Y por el corte de pelo Por eso es usurpar la identidad Pero si yo llevo un traje ¿Qué puto traje vas a llevar tú? Certasma Por la ropa Ya es usurpación, ¿no? Yo es que cada día entiendo menos Te estás usurpando La identidad De un funcionario público Por llevar traje Acabo de tener una idea ¿Os acordáis de Pablito? Claro Cómo olvidarlo Qué bonitas vistas, eh Hostia, qué recuerdos, tío Qué recuerdos Este valle Siempre he dicho que es precioso Bien, os explico ¿Qué os pensáis? ¿Que no sé quiénes sois? Eh, Volkov Le somos sinceros Pero que no soy Volkov No he dicho que soy Volkov En ningún momento Entonces, ¿quién eres? Pues Horacio Si ya lo sabe, Gustavo Bueno, pero yo ya no sé ni qué decir Es que tengo Soy como el de múltiple Ahora mismo ¿Le decimos la verdad? ¿La verdad? Venga ¿Lo de la fiesta? ¿O la otra verdad? Bueno, la verdad Bueno, hoy era nuestro día festivo Hoy no teníamos que trabajar Y hemos dicho Vamos a gastar una broma A los nuevos Que por cierto Hay un calvo Y nada Queríamos gastarle una broma Y ya está Pero que Nada dañino, eh Nada malo O sea, buen rollo Diversión Bajada ¿Sabes cómo te ha pillado? Por el GPS Sí, sí Por el GPS de mierda Si no, no me pilla, eh No, no, no Me ha ayudado un niño ¿Pero un niño de verdad? No, no Era el que tiene Doble personalidad Pensaba que hablabas del chino Que ibas a adoptar al bebé Por el GPS Si no, ahora yo Ahora mismo estoy en Jamaica ¿Tienes algún flashback? ¿Fue aquí? No, un poco más Para adelante al agua Sí, era donde Un poquito más para adelante Sí, aquí no Aquí caigo al hielo Este es el mismo puto lago ¿Seguro? Yo no lo veo igual, eh Sí, pero era allí Más para adelante Igual ha subido la marea Tienes razón A lo mejor Te apetece darte un chapuzón Hombre, yo ahora mismo Con el traje que llevo Me parece Me parece un despropósito Salta No, no Salta, salta A ver qué tal está el agua Salta No, no, no Salta tú Volkov Dale tú, Kongway Que llevas el GPS Salta, si te encontramos luego Yo es que no le llevo el GPS Yo no estoy de servicio Sí, pero te han pillado igual ¿Pero pillarme de qué? ¿De qué? Bueno, porque no está permitido Ponerte la ropa de los demás Tú sabes que no me han ido los derechos Así que me he librado Ah, que tú tienes derechos A mí tampoco me los ha leído Ah, que tú también crees que tienes derechos Me cojo alertículo post-trimum pro-prim ¿Cómo era? Explícame qué es el habeas corpus Te vas a jugar la bajada oficial Explícaselo, Volkov Déjaselo claro Venga Soy todo oídos Tienes 10 segundos Sí, sí Dile tu frase, Volkov La frase No, no, déjame hablar Procedimiento jurídico Mediante el cual Cualquier ciudadano puede comparecer Inmediatamente ante el juez Para que determine la legalidad de arresto No, me estás explicando ¡De la cara del puto habeas corpus! ¡No me lo estás explicando! Se me ha dicho que... ¡Explícamelo! Que has hecho usted Usted ha hecho una detención ilegal Por... Sí, por motivos fraudulentos Sí Injustificados Tiene que leerme los derechos Soy ciudadano Pago impuestos ¿Y tú pagas impuestos? Sí Yo los pago, ¿eh? Sí, probablemente más que usted Mira Anormal Anormales En plural Acabais de cometer un delito Y si miráis el puto código penal Y por favor, por Dios Abrid la puta pedeado Mirad El delito que acabáis de cometer Abrid la puta pedeado Que yo no he usurpado La identidad de nadie Abrid la puta pedeado Abrid vestido Igual que otra persona Estás usurpando Una función ¡Ropa! Estoy usurpando la ropa Yo he detenido a alguien He de... ¡Oh, amigo! ¿Dónde coño estabas? En comisaría Un sitio público Vamos a ver Horacio Dígame Querido Horacio La que te va a caer Va a ser de infarto Bueno, ochenta mil y tres meses Treinta meses, ¿no? Casi nada, ¿no? Bueno Pues lo pago Hay dos opciones ¡Hostia! ¿Ha petado el helicóptero? ¿Ha petado el helicóptero? ¿O he sido solo yo? No, otra vez no Esto ya es vicio Esto ya es vicio Bueno, para ver Si puedo controlarlo Para el agua A ver Ahí, ahí ¡Tira para el agua! Ha sido por mirar La PDA ¡Señora! Ahí yo estoy No sé qué ha pasado Solo le da el escape Para cerrar ¡Suscríbete al agua! Soy como Conway Pero de joven, ¿verdad? Soy como Conway Pero de joven, tío Oh, gatito, gatito ¡Guapo! ¡Guapo el gatito! Pero gatito, hombre Tira para adelante, coño Gatito, ¿qué te has quedado ahí? Me has pillado Menos mal que tenías paracaídas, ¿eh? Gipollas Ha sido la PDA Es un problema de gafas Estaba mirando el artículo penal Sí 80.000 Y 30 meses También le digo Usurpación de funciones públicas No habla de identidad Claro, pero es que yo como Es que no he hecho nada Es que tampoco No sé Es más Es más Es más Su plantación de identidad son 5.000 euros Se los pago ahora mismo Espérate ¿Estáis seguros de que no habéis hecho nada? Ya tengo el pelo más gris, ¿eh? Sí Ha salido el aire la caída Tengo la cara de Manolo Eh, no hemos hecho nada ¿Qué hemos hecho? Disfrazarnos Vestirnos Muy bien ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a mirar las cámaras Sí, míralas Y vamos a ver ¿Qué hay? Si hay algo Y me habéis mentido Perpetua ¿Cómo? Qué putada, ¿eh? Decidme la puta verdad A ver ¿Le contamos la verdad, Volkov? Esto ya está la polla Díselo, Conway Vale, a ver ¿Cómo que Conway? Hemos ido Hemos entrado en comisaría Y... Bueno, había uno que quería pasar las oposiciones Lo hemos llevado al despacho Y le hemos preguntado por unos cuantos códigos Y ya está Y nos hemos ido Cómo la hemos liado, ¿eh? Qué gamberros ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Fanda de gilipollas! ¡Anormal! ¡Me cago en tu puta! ¡Los mongolos de mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven aquí! ¡Cuidado, corre, corre! ¡Pullo! ¡Escarció! ¡Me voy a reventar la puta cabeza! ¿Dónde vas? No te subas al puto coño ¡Quietecito, quietecito, quietecito! ¡Quietecito, dicho! ¡He dicho que se quede quieto! ¡Vale, vale, vale! ¡Para! ¡Anormales! ¡Os voy a puto degradar! ¡A los dos! ¡Por gilipollas! ¡Los dos! ¡A partir de ahora sois oficiales! ¡A tomar por culo! ¡Todo lo que habéis hecho! ¡Todo lo que habéis logrado! ¡Se va al traste! ¡Al puto traste! ¡A normales! ¡Vais a acabar como alumnos! ¡Como los otros gilipollas! ¡No es que degrade el otro día! ¡Todos vais a ser alumnos en la puta malla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, daros bien, supernenas! ¡Así me gusta! ¡Que os pongáis bien guapas! ¡Bien guapas! ¡Dadme un puto motivo para no degradaros! A ver... Demasiado éxito ¿Cómo? Pues porque nuestro trabajo, la verdad, es que lo hacemos muy bien Y, bueno, pensábamos que le iba a hacer gracia la broma La verdad, porque... Es que míreme Es increíble Soy como usted, pero de más joven Y pensaba que, no sé, que le iba a hacer Iba a decir, hostia, qué cabrones No, no sé, no, no Pensaba que le iba a sentar tan mal La verdad No, le ha sentado mal Ha matado a dos norteños, eh Le tengo asco al norte Pero yo creo que usted se está pasando un poco a veces, eh Que yo me paso Hombre, una cosa es hacer un cosplay, disfrazarse Y otra cosa es matar a dos norteños y ya está Siendo usted el superintendente Sí, realmente no hemos hecho nada Me han disparado Ha sido defensa propia Solo le hemos preguntado A un alumno por códigos Ya está Bueno, a un alumno no Por... A uno que quería hacer las oposiciones Nada más, eh No hemos hecho nada, nada, nada más Y ya ha aparecido usted como un T-600 persiguiéndonos Ochocientos Vamos Pa' esto sí que aparece Pero para evaluar nuestro trabajo no, eh Le enseño las fotos del móvil De los éxitos Pa' esto sí que aparece Pero luego aquí todos los días Venga ¿Qué éxitos? Bueno, explícaselo tú, Volkov ¿Te lo digo con güey? Dímelo ¿Atracos? Le estoy preguntando a con güey ¿Se lo digo con güey? Dime Díselo Llevamos dos semanas de puro éxito Atracos Robo de vehículos Gente que vende drogas Gente que apuñala a otros Todo éxitos Todo Y tengo fotos Nos hacemos un selfie cada vez que tenemos un éxito Muy bien Demasiados ¿Qué vas a hacer? ¿Subirlos en la Deep Web? No En Twitter ¿Las fotos más macabras de Horacio? En Twitter En Twitter Éxito Otro éxito Claro La verdad es que A ver Es que no hemos fallado Es que no hemos fallado en dos semanas Y con Emilio hemos hecho progresiones Pasa que hoy le han atacado dos hippies Y el plan se ha ido a la mierda Pero Estamos en ello Soy demasiado viejo para estas mierdas ¿Se va a tirar del helicóptero? ¿Y se va en helicóptero, cabrón? Hostia, me voy a dejar este pelo ¿Qué te parece? Aunque me hace mayor, ¿verdad? Ya, demasiado mayor Parezco el protagonista de un juego de terror Que ha perdido a su hija En un pueblo ¿Me puedo cambiar la ropa ya? Me está apretando ¿Quiere que vayamos? No creo, ¿no? No sé No creo, ¿no? ¿En serio quieres? Venga, moveos, nenas Sube, sube Tengo que dejar el puto helicóptero Hasta las nubes Pues eso, oye Si le ha ofendido Perdone La verdad Pero Damos bastante el pego Me fallaba la voz ¿Cómo coño pretendes imitar mi voz? Es complicada La verdad El aspecto Incluso lo he mejorado Porque soy como usted Pero Mejorado, dice Pero versión joven Que ha llevado mejor vida Pero la voz No hay manera No, no, no Mejorado Míreme Póngase al lado Y mire Me voy a cambiar la ropa Y entro En fin, amigos Bueno Hoy ha estado muy bien Considero que hoy ha sido Un stream muy divertido Hacía tiempo que no me lo pasaba También en GTA Creo que viene bien De vez en cuando Salir un poco del trabajo Y hacer un poco el bobo Me lo he pasado muy bien Lo del hippie Lo de Bueno, aquí va a salir Un capitulazo Bastante rico Ha estado muy bien Nada, amigos Espero que vosotros También lo hayáis pasado bien Besitos a todos Y cuidaos mucho